Paredo, pinta roja en el gris del ayer, tu emoción de ladrillo feliz sobre mi callejón, por un borrón, pintó la esquina, y al botón que en el ancho de la noche puso el filo de la ronda, como un broche, y aquel buzón carmín, y aquel fundín, donde lloraba el taro, su rubio amor lejano, que mojaba con bambín, donde estará mi arrabal, quien se robó mi niñez, en qué rincón, luna mía, volcás como entonces, tu clara alegría, veredas que yo pise, malevos que ya no son, bajo tu cielo de raso, Paredo, pinta roja en el gris del ayer, tu emoción de ladrillo feliz sobre mi callejón, con un borrón, pintó la esquina, yo no sé, si fue el negro de mis penas, o fue el rojo de mis venas, mi sangría, porque llegó, y se fue, tras el carmín, y el gris fundín lejano, donde lloraba, el taro, sus nostalgias, de bambín, donde estará mi arrabal, quien se robó mi niñez, en qué rincón, luna mía, volcás como entonces, tu clara alegría, veredas que yo pise, malevos que ya no son, bajo tu cielo de raso, te escuché un pedazo, el de mi corazón. Hemos ganado tantas victorias, ahora hay que hablar de cualquier cosa, pero en el fútbol, el boli no fue bien. El boli fue, sí, seleccionado nacional juvenil, y el básquet profesional durante años. Bueno, jugaste, ¿dónde jugaste? En Argentino de Firmat, en Sport de Cañada, cuando era juvenil, contábamos hace un rato, estuvimos aquí, en Echagüe. Ah, ¿también? Sí, no, no, en Contra. Ah, en Contra. En los tiempos de Sebastián Uranga, de Dennis Steele, me acuerdo siempre de Dennis. Sí, siempre me acuerdo. Gloriosa, ¿sí? Bueno, y en el tango, ¿desde cuánto, Camila? En el tango, desde hace 14 años. 14 años. Casi como una casualidad. Pero hay que tener esa voz así de arena revuelta con whisky y darle. ¿Vos te imaginas con este tamaño y haciendo algo de Miranda? No, 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 no. Y lo intenté, lo intenté, pero no va. No, pero está muy bien, ¿eh? Es cierto, es cierto. Bueno, ¿y a qué debemos venir, Sandrita Pazava? Vamos a recibir un aplauso grande, Sandrita Pazava, la viva de la mañana. Sandrita, acá en el medio, vení. Ah, con Javier, con Javier. Porque, claro, bueno, pero así disipamos un poquito, viste, la dama en el medio. Javier es uno de los primeros invitados artistas que van a estar mañana homenajeando la ciudad de Paraná, así que para nosotros es un placer tenerte alguien en la ciudad, ¿no? Desde Villa Constitución, llegado. Él arranca cantando primero, ¿no? Él va a estar cantando aproximadamente 6 de la tarde. Se arranca primero Patricia, que no se gase. No, ¿entendés? Yo te diría, ponételo, ponételo. Vos agarrás primero y decís yo arranco. No, no. La idea es a las 4 de la tarde ya empezar con algo de sonido, 4 y media en punto de la tarde estar empezando. Va a estar la banda Infanto Juvenil, va a estar la Guardia del Paraná, van a estar gente de las distintas colectividades, va a estar Copelo, Bustamante y Lavarieté, Javier Noceda, que no solamente hace tango, hace unos temas de Cacho Castaña y Nino Bravo, que ni te cuento. Me vendió. No, no vendí, pero excelente, excelente, no, realmente. De allá abajo del tongo, hacia arriba, tenés que tenerlo en la noche, tenés que tener una variedad muy importante. No, no, tuvimos la suerte de escucharlo hace razón de mes y medio en la ciudad de Riondo, cuando fuimos con Turismo a promocionar y algo que va a llegar en marzo del año que viene, ya me estoy anticipando algunos eventos que tienen que ver con la parte folclórica, con la parte de danza, de, bueno, ya se van a estar enterando de muchas cosas. Sí, 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 sí. La verdad es que hemos logrado una relación fantástica, así que, bueno, veremos de seguir en contacto, me han tratado excelentemente, así que ese tipo de ida y vuelta hay que saber respetarlo, y esperamos mañana a toda la comunidad. Mañana va a salir el sol encima, así que gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Vamos a estar con bailarines, con todo el cierre, esto tiene que ser, pero que tiene que ser una fiesta. El escenario está en Lipodoro. En la Plaza Mujeres de Argentina, en la Plaza Mujeres de Centro de Riondo, estoy con la Argentina de bien noche, venimos todos ya, pero bueno, es el corazón, la camiseta puesta. Si vos viste alguien que esté caminando con cara de alegría en la casa, porque vos viste... Ah, pero somos argentinos. Vamos al revés. ¿Hay alguien caminando en la casa? Cuando yo venía... Ah, sí. Eran cuatro, ¿no? Y yo, y ven. No, pero creo que... Por el... Uy, me corro, me corro. Uy, ¿cómo está? Somos argentinos, a las buenas y a las malas. Sí, señor. Bueno, en el boli anduvimos bien, y ahí está, vamos a sacar pecho, que eso es importante. En esto, en esto de la música, en fin, está todo muy bien, muy bien. Sí, sí. Y seguir caminando el país, y lo que pudimos hacer fuera de él, y todo eso, y estar hoy en Paraná, yo te seguro... ¿Por dónde has estado, Javier? Contános un poquito, porque sabemos que... Por ejemplo... Que sos oriundo de Villa... Soy de Villa Constitución. En Villa Constitución. Hemos estado en Panamá, en ocho oportunidades, en Colombia, en Costa Rica, en México, en Venezuela, en Nicaragua, en... Bueno... ¿Tuviste por toda Latinoamérica? Sí, trabajando en las embajadas, en los consulados. ¿Algún par de papers? No, digo, ya que estábamos... Vos sabés que yo participé... Sí. ...de esa famosa fiesta donde estuvo María Marta Serralima, organizada por Rossi. Sí. Bueno, yo canté en esa fiesta, sí. Tenés cuidado. La fiesta del Bicentenario. Vamos tirándonos por un pedito, todo en Javier. Venga, Javier también tenía algo que ver. Yo no tiré ningún bolso. Juece, bueno. Ningún bolso, pero... No había que tirar, nosotros vamos a laburar nomás, ¿eh? Bueno, un placer tenerte acá. Sí, no, muchas gracias por el espacio. Esperamos a toda la comunidad. Ha sido un esfuerzo muy grande, organizativo, así que es el festejo de esta hermosísima ciudad. Los esperamos y ojalá estemos a la altura. Mañana, entonces, recordemos... A partir de las 4 de la tarde, entrada libre y gratuita, la gente con capacidades especiales, tiene un lugarcito especial delante del escenario con sillas, los demás tienen que llevarse su silloncito y, bueno, la idea es disfrutar y que para las 8 de la noche, 8 y media por el frío... Aprendamos a volar. Exactamente, si Dios quiere, ¿sí? Aprendamos a volar. Nos esperamos. La idea es festejar el cumpleaños de la ciudad, el tiempo nos viene jugando una mala pasada, pero dicen que no hay dos sin tres. Ahí está. Así que ahí estamos, apostando a eso. Aprendiendo a eso. ¿Y el miércoles qué pasa? Que tengo entendido que... Me voy a otro rumbo, me voy con otro cantar. El miércoles se hace el primer encuentro de presupuesto participativo, esto en la Sala Mayo, donde vienen tres integrantes del gobierno de Córdoba, precisamente, que están relacionados, que son autoridades hoy en Córdoba, relacionados a este tema, conjuntamente con la concejal Claudia Acevedo y con la doctora Silvina García, jueza de Falta de la Ciudad, y turismo también estamos, bueno, trabajando en esto para proyectárselo abierto a todo público. Es un encuentro que va a tener tres disertaciones desde las nueve y media de la mañana, donde se va a entregar un certificado de asistencia. Realmente es muy, pero muy fructífero poder estar, presenciar estas charlas, porque realmente lo que tiene que ver con el presupuesto participativo es algo que nos toca a todos muy de cerca. Seguro. Bueno, gracias, Andrita. No, a vos por el espacio. Que acabo de cumplir 25 años. Totalmente. Ayer, ¿no? Ayer. El 25 de junio. El 25. No cumplí 203, pero... No, no, no. Estaba justo ahí con... 45. ¿Eh? Clase 71. La cara. La cara. Y alguien que me dejó un mensaje recordando algunos años atrás, con gusto, éramos compañeros de radio. Recién empezábamos, ella ya tenía esa voz. No, no, no. Después, más o menos como la... No, no, no. Y yo quería tener tu voz acá, entonces decía, ¿qué tal? Pero nos quedamos en esta altura. ¡No, no, no, no! ¿Qué va a ser, eh? Bueno, un aplauso grande. Muchas gracias, Cade. Gracias, abrazo. Grabaremos los spots en su... ¡No, por favor! ¿Estudias telecusión o no? ¿No estudias telecusión? Ay, ay. No, pará. Si ya venías a telecusión, nos mata a todos. Sí. No, no. No olvidaste. Ahora, 10 y 59 minutos en la República. Y adelante, la línea del deporte.